La verdad es que me preocupa mucho el futuro de mis hijos. El gobierno no está viendo por los jóvenes. Las cosas no van bien. No encuentro trabajo. Y cuando lo encuentras, no te alcanza el sueldo. Las cosas no van bien. Por un trabajo bien pagado para los jóvenes, actuemos ya. Hagamos que lo bueno pase. Un plan B para Sonora. Va que va. Vamos a compartir lo bueno.